Bienvenidos a Te lo Cuento. En esta ocasión te voy a contar una película conocida como El Caballero del Diablo. También conocida en Latinoamérica como El Caballero de los Demonios. Y es que resulta que un demonio muy poderoso quiere encontrar una llave, conocida como la llave de Dios. En su interior se encuentra la sangre de Jesús, así que este demonio quiere vaciar ese objeto. Pero no lo tendrá fácil, porque ese objeto lo tiene otra persona, y esa persona se puede decir que es su guardián. Pero bueno, tampoco te quiero dar spoiler, así que por favor, como siempre digo, apaga las luces, sube el volumen, Ponte cómodo con tus palomitas y bebidas favoritas, porque empieza un cine de miedo. Una noche, Breaker es perseguido por el colector, un demonio de nivel superior, encomendado a recuperar la llave de Dios, llegando a Nuevo México y eludiendo estrechamente al colector en la autopista, tras hacer explotar el auto donde este viajaba y chocarlo contra el suyo. Tras esto, huye a pie mientras nervioso mira un tatuaje en su mano, que cambia poco a poco el orden de las siete estrellas que lo componen. Breaker alcanza un pueblo cercano, donde intenta robar el auto del propietario de un restaurante, pero Danny, hijo del dueño, lo descubre, y Breaker huye del lugar. Así conoce al tío Willy, un alcohólico que lleva a Breaker a un hostal, que solía ser una iglesia. Cuando llega, Breaker conoce a algunos residentes del lugar. Irene, la dueña del hostal, una joven ex convicta en libertad condicional, llamada Jereline, quien es sobrina de Irene, y trabaja duramente para su tía, bajo la amenaza de yarla o de volver la prisión. El tímido trabajador postal, Wally, que acaba de ser despedido, la prostituta Cordelia. Al contar las personas presentes, Breaker se tranquiliza, y decide que sí se quedará. El comisario Tupper y el agente Bob investigan el accidente, cuando de los restos del auto sale ileso el colector, quien se identifica como un agente a cargo de la persecución de Breaker, ya que robó un objeto que debe ser recuperado. Como el auto de Breaker fue reportado robado, dan por cierta la versión del sujeto, y comienzan a buscar al prófugo. Al hostal, llega Roach, el novio de Cordelia, y cocinero del restaurante, donde Breaker intentó robar el auto. Poco después, los policías llegan junto al colector, arrestan a Breaker, y le interrogan acerca del artefacto. Como el colector no puede tocar este objeto, mientras haya sangre dentro, le pide al tío Willy que la vacíe. ¿Querría quitarlo antes de colocarla adentro? Sí, claro. Pero antes de que éste le obedezca, Tupper confisca la llave, y arresta al colector, ya que se le informa que ambos autos eran robados. Cuando están a punto de irse, el colector golpea al comisario, atravesando su cabeza con el puño. Breaker envista al colector, empujándolo a través de una ventana, y sellándola con la sangre. El colector invoca a un puñado de demonios de nivel inferior, y aunque éstos tampoco pueden atravesar la barrera, rodean el edificio, por lo que Breaker pone barreras en todos los accesos. También les advierte que esos demonios son almas de los condenados del infierno, pero que pueden ser derrotados si destruyan sus ojos, ya que así es posible liberar sus almas torturadas. También los lastima la sangre de la llave, y no pueden mirarla directamente sin sentir dolor. Junto con esto, les señala que el colector intenta tentarlos, por lo que no deben oír nada de lo que les diga, o perderán sus almas también. Rouge se muestra violento, ya que razona que si entregan a Breaker, el colector los dejará en paz. Pero a pesar de que todos están de acuerdo con que sería una muerte segura, esto lo lleva a discutir e insultar a Cordelia, quien escapa de su habitación a llorar. Una vez allí, el colector la tienta, aprovechando su deseo oculto de ser vista y amada como una mujer decente. Minutos después, la chica llama a Wally a su habitación, y lo seduce aprovechando que siempre ha estado enamorado de ella. Cuando el resto descubre la situación, Cordelia ya ha asesinado a Wally, y después de transformarse en un demonio, le arranca un brazo a Irene antes de ser eliminada por Breaker. ¡Esta cosa es real, hijo! Tras dar los primeros auxilios a Irene, acuerdan escapar por una mina subterránea, cuya entrada está en el sótano, ya que los demonios no la conocen. Breaker se une a ellos, Jereline encuentra a Dani oculto en el lugar, y este les cuenta que sus padres fueron convertidos en demonios del colector. En ese momento, estos demonios en cuestión los atacan. Roach, buscando desquitarse de su jefe, le dispara, pero con ello destruye también la barrera, por lo que todos corren escaleras arriba, donde los demonios no los pueden alcanzar, ya que poco antes una barrera de sangre fue accidentalmente creada allí. Breaker explica la historia de la llave a todos. En ese momento, Jereline descubre que Dani no estaba, todos van a buscarlo, pero Roach roba la llave del bolsillo de Breaker sin que este lo notara. El colector se presenta para atentar a Irene, proponiendo devolverle su brazo, pero esta sin inmutarse lo rechaza. Posteriormente se presenta ante Jereline, encarándola con un deseo de viajar y ser un alma libre que conozca el mundo, pero no se muestra si ella acepta o no el trato. Irene encuentra a Dani en el ático con el tío Willy, a quien ordena traer a Breaker con la llave para poner las barreras. Allí ella descubre que Wally fue despedido, ya que hacía años que robaba la correspondencia del pueblo. Además acumulaba armas para llevar a cabo una masacre. Desgraciadamente las armas no tienen munición, pero Irene encuentra un racimo de granadas. El tío Willy lleva a Dani con él, pero es tentado con la ilusión de un bar con hermosas chicas semidesnudas, donde el conector posando como barman anima al tío Willy a beber alcohol. Breaker y Jereline encuentran a Dani a merced del poseído tío Willy. El protagonista apenas puede combatirlo cuando descubre que no tiene la llave. Mientras tanto Jereline no es capaz de salvar a Breaker, ya que aprecia mucho al tío Willy, pero Breaker encuentra un machete y le corta la cabeza al poseído. Pero eso no le detiene. El cuerpo decapitado continúa atacando a Breaker, hasta que Dani coge la cabeza cortada y le clava los ojos en la cornamenta de un venado disecado, acabando con la amenaza. Rouge, mientras tanto, hace un trato con el colector. La llave a cambio de salir ileso del hotel. Cuando el colector finalmente tira la llave, reniega de su trato y manda a sus bestias para que se coman a Rouge. Su victoria es corta, sin embargo, cuando Breaker dispara una flecha directo en su ojo, el colector suelta la llave y cae al piso inferior. Breaker toma la llave y se dirige al ático con Jereline y Dani. Cuando Irene y el oficial Bob pelean con los demonios, Irene usa un cinturón de granadas y junto al oficial Bob se sacrifican para acabar con los demonios. Ahora, solo con Jereline y Dani, Breaker usa lo que queda de la sangre para asegurar de que Jereline no es un demonio. Breaker le entrega el artefacto a ella, diciéndole que ella es la elegida. Para sorpresa de ambos, Dani ha sucumbido a la tentación y ataca a Breaker destrozando su pecho. Jereline arroja a Dani a través de la ventana y Dani muere por causa de la barrera. Antes de morir, Breaker rellena la llave con su propia sangre y se la da a Jereline, traspasándole también el tatuaje en su palma que inmediatamente se desordena a las estrellas. Tras la muerte de Breaker, el colector entra al ático y vuelve a intentar que Jereline se una a él. Jereline había esparcido sangre en su cuerpo. Cuando ella agarra el brazo del colector, la sangre quema su piel. El colector desaparece y Jereline va a confrontarlo. Pero el demonio usa una cortina plástica para sujetarla y arrojarla a la ducha. El colector lava la sangre del cuerpo de Jereline. Y ella intenta espantarlo mostrándole la llave. Ya que aunque la sangre puede lastimarlo al contacto, él es un demonio de nivel superior y puede mirarla sin problemas. Eso distrae al colector lo suficiente para esconder un poco de la sangre de la llave en su boca antes que la vacíe en el desagüe. El colector está a punto de matarla, pero Jereline le escupe sangre en el rostro. El demonio grita de dolor y se encienden llamas antes de revertirse a su verdadera forma de demonio y explotar. Cuando un nuevo día surge, Jereline rellena la llave con sangre del cadáver de Breaker y sale de ese sitio, entrando en un autobús y creando una barrera en la puerta. Un hombre de gabardina y sombrero negro. Este está esperando el autobús unos metros más allá. Pero al detectar la barrera decide no entrar, prefiriendo caminar. Y bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Tengo que decir que esta es una de mis películas de terror favoritas. Porque esta película está dentro del universo de historias de la cripta. Que bueno, esa serie me encanta. Incluso tengo la serie entera, es decir, la colección completa. Sería muy importante que me regales un escalofriante like en este vídeo, que lo compartas para que más personas conozcan esta historia. Suscríbete y activa la campana para que no te pierdas ningún vídeo de Te lo cuento. Que tengan todos dulces pesadillas. ¡Gracias! ¡Gracias!